Ay Dios mío, qué problema tengo La mujer que quiero está preñada Y yo tengo que buscar una solución Y esta noche me la voy a llevar Y aunque a tu madre sea teniente Y te han ido a tus hermanos, policía Y yo me la llevo pa' mi casa Aunque comamos pa' mi agua todos los días Aunque a tu madre no me acepte Y diga que yo soy un tipo de la calle Y yo me la llevo pa' mi casa Aunque yo tenga que bajarme con mi lado Y yo me la voy a robar 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 ¡Ada pa' la cabeza! ¡Cachismo! ¡Abrir mente tormenta! Yo solo a ver si desea mi madre Ya se considera andando en la calle Y mi negocio no está contento Porque va a tener su primer nieto Aunque tu madre esté teniendo Y yo digo a tus hermanos, policía Yo me la llevo pa' mi casa Aunque tomamos pa' mi agua todos los días Aunque tu madre no me acepte Y diga que yo soy un tipo de la calle Yo me la llevo pa' mi casa Aunque yo tenga que bajarme con mi lado Y yo me la voy a robar 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 ¡Oh! ¡Reviendo Alberto! ¿Qué es eso Torito? ¡Qué pena debe de dar prodigio! ¡Cachismo! ¡Fue Alberto! ¡Fue Alberto! ¡Tanto lo dice! ¡Qué pena! ¡Maldito sí! ¡Tampoja! ¡Me gusta esa vaina! ¡Uyayo! ¡Uyayo! Y yo me la voy a robar 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 El que tu papá no quiere No me quiere preocupar Mándela por la mañana Yo me la llevo Y yo me la voy a robar Y yo me la voy a robar Niño me lo va a robar, niño me lo va a robar Oye Torito, dime a los jujuju y aprendan a beber en curvas Pa' que no hagan reguero, eso, eso Se tiren por los tobillos porque me la cabeza no puede Porque cuando la peque y yo vivíamos los sábados Él no era sino, maldita viejita mal morriñosa Maldito fri Computadora toro con eso